¡No se ven! ¡No se ven! ¡Jotes protección avanzada en forma! ¡Y la destina de la rachada, Fernando Rey! ¡No cobra! ¡No cobra! ¡No cobra! ¡No cobra! ¡No cobra! ¡Oxogast! ¡Vamos juntos en forma! ¡Gol! ¡Gol de la rachada de Monterrey! ¡Lo anotó con el número 3 para Sánchez! ¡Gol de la rachada de Monterrey!